...invitado, Ricardo González Aguirre, autor de Familia de Bien. Bienvenido, Ricardo, gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos estabas por comentar cómo era el tema de Gadito en Familia de Bien, porque el primer cuento está subido en la página de la editorial, que es la parte maldita. Ah, mirá qué bien. Entonces, es como que te dan el dulce y después vos querés saber qué pasa. Sí, claro. Y tenés que ir a comprar el libro sí o sí. Contanos a ver cómo era esto, porque me dice, ¿cuál cuento está? Y le digo, no sé, uno que estaba Gadito. Me dice, Gadito es personaje en todos los cuentos. Sí, es así, es así. Es un libro de cuentos, son 11 cuentos, y con la particularidad que este personaje Gadito es el mismo en todos los cuentos. Al principio, justamente en el cuento este, nada peor puede pasar. Él es un chico chiquito. Sí. Y a medida que van pasando los cuentos, él va creciendo, se va haciendo un chico un poco más grande, después adolescente, así hasta llegar a su adultez, digamos. Y es como que si lees el libro en forma cronológica, va armando una especie de novela o novel a través de todos los cuentos. Tiene esa particularidad, ¿no? Es un libro de cuentos, pero a su vez, todos los cuentos forman otra cosa que es como una historia que podría parecerse en una novela. Que es como si fuera una biografía de Gadito. Poneme. Sí. Podría ser, podría ser, sí. Sí, son todas las cosas que a él le pasan a medida que es chico, las relaciones con su familia, con sus tías, con su mamá y su papá, con sus amigos. Y después, sus primeros amores, decepciones. Bueno, todo lo que le pasa a una persona, pero contado desde el punto de vista familiar, ¿no? Digamos, en ese ámbito y cómo se va desarrollando en ese ambiente familiar. ¿Y Gadito es un personaje de la vida real o es un invento de Ricardo? Bueno, es una pregunta siempre difícil. Siempre la realidad tiene mucho que ver, ¿no? Por supuesto. Gadito es el sobrenombre de un amigo mío. Ah, bueno. Porque supuestamente la hermana, cuando era chiquito, ella llamaba Guido, no le podía decir gidito, y le empezó a decir gadito, y bueno, le quedó para siempre. Yo creo que si mi vieja viviera hoy, lo seguiría llamando gadito, a pesar que tiene 60 años ahora. Son esos sobrenombres que quedan de chiquito. Que quedan para siempre. Y con respecto a la realidad y la ficción, siempre hay algo que se toma de la realidad, pero eso tal vez no alcance para escribir un libro, sino que, o para hacerlo interesante para los demás. Digamos, porque por ahí, algo que nos pasó de chicos, es interesante, pero para un núcleo muy cerrado de gente. Digamos, en cambio, cuando lo haces, cuando lo entregás, digamos, a la literatura y con eso haces una ficción, la idea es que por ahí sea interesante para los demás. Claro, contarlo de manera que no sea una lectura para tus psicólogos, sino para los lectores. O una anécdota para los compañeros. Exactamente. Y, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Porque lo que vos decís es muy cierto. Lo podés leer de corrido y es una novela. Así es. Una novela corta, pero es una novela. ¿Cómo se te ocurrió esto de fraccionarlo en lugar de capítulos en cuentos? Bueno, en realidad, el libro empezó... Cuando yo empecé a escribir este libro, sinceramente, lo empecé a escribir como cuentos. Es decir, como cuentos que tenían un mismo protagonista. Después, a medida que la escritura fue creciendo y se fue desarrollando, ahí encontré como una línea, como una línea que tenía que ver un poco con la cronología, un poco con la edad de lo que iba sucediendo y con las cosas que le iban pasando al personaje. Entonces, fue cuentos, digamos, contados de una manera que formaron una novela. Yo nunca pensé en una novela para este libro. Siempre pensé en cuentos. Lo que pasa es que después, agrupados de la manera que dijimos, forman esa especie de novela. Pero siempre pensé en cuentos. Es decir, ahora recién estoy escribiendo una novela. El libro anterior mío también era de cuentos, Vida del Club, si te acordás. Pero recién ahora estoy escribiendo una novela pensada ya como... Como una novela. Exacto, exacto. Y la presentación la hizo Claudio Piñeiro. Sí, estuvo Claudio Piñeiro y Silvia Itkin. Y Silvia Itkin, que estuvo la semana pasada acá. La semana pasada, vamos a hablar. Bueno, claro, porque ella está con su nueva editorial. Bueno, no tan nueva, ella tiene un tiempito, pero ella tiene tres títulos y va muy bien. Sí, Silvia y Claudia. Claudia, con Claudia somos amigos de muy chicos antes de que... Dijo algo muy lindo, Claudia, que yo no me lo había pensado de esa manera. Yo era amigo de Claudia cuando ella era contadora. Bueno, sigue siendo contadora, pero... Cuando se dedicaba. Claro, cuando se dedicaba a la contabilidad. Y yo era amigo del ex marido de ella, y fui socio también, y pasábamos las tardes seguramente, algunos almuerzos o algo, y ella decía, mirá, pensar que tanto tiempo que estuvimos juntos y nunca pensamos en que después nos iba a unir la literatura, porque hasta ese momento... Ninguno de los dos escribía, aunque antes no voy a comparar con Claudia, porque Claudia fue un éxito maravilloso y tremendo, pero bueno, me gustó esa manera. Y Claudia, muy gracioso porque era muy obsesiva, y después toda esa obsesión la trasladó a la literatura. Y yo también soy bastante obsesivo, y como dice Liliana Hecker, la obsesión conviene a la literatura. Liliana Hecker, que es la que escribió la contratapa del libro. Sí, sí, por un gesto, la verdad, maravilloso de su parte, y creo que el libro vale la pena solamente para leer la contratapa. Sí, así que sos un escritor obsesivo. Sí, sí, bastante, bastante. Obsesivo en que en corregir. En corregir, en corregir, sí. Como también dice Liliana, dice que el primer borrador es un mal necesario. Porque hay que partir de algo, digamos, ¿no? Por ahí haces un borrador, lo escribís, lo que haces un primer acercamiento a lo que podés llegar a ser un cuento o un capítulo o una novela, pero después el trabajo, creo que el trabajo más arduo, a su vez más maravilloso, el que te llena de ganas de escribir, es la colección, ¿no? La verdad que tengo cuentos con más de 20 versiones, no 20 versiones, sino 20 correcciones, ¿no? O más, o más. Sí, creo que ahí está el placer de escribir, ¿no? Encontrarle la voz adecuada, los diálogos que encajen mejor para contar la historia, ¿no? Para hacer que se entienda mejor el conflicto del cuento, digamos. Creo que en la corrección está... Es inagotable, porque muchos escritores no pueden parar, o como yo, como muchos, pero por ejemplo, Vida del Club ahora, que se hizo una segunda edición, la estuvimos viendo con Mauricio Escocz, que es el editor de la parte maldita, y la verdad que le hemos cambiado varias cosas. Porque, no sé, es así, el efecto irresalentado. ¿Cierto que se puede mejorar un poco, encontrar una palabra diferente que le da más brillo? Sí, exactamente, exactamente, que hace que el cuento sea como más vívido, que tenga más tensión, que se entienda bien cuál es el conflicto, que genere un mejor final. Siempre algo hay para acabar, pero bueno, en algún momento hay que parar. En algún momento hay que parar, como decía Borges, ¿no? Sí. Que en un momento paraba y no volvía a leer. Claro, claro. Porque si no, seguía corrigiendo. Si no, seguía corrigiendo. ¿Cuánto te llevó a escribir estos cuentos de Familia del Bien? Mirá, creo que la publicación de Vida del Club fue hace tres años, y yo habré empezado a escribir Familia del Bien un poquito antes, sí, más o menos tres años, más o menos tres años. Sí, sí, y además, para armar el libro, yo tenía escrito dos o tres cuentos más, pero como quedó contado de esta manera, la verdad que los terminé sacando. Es decir, por ahí en esos tres años escribí un poco más, un poco más, pero tres años para escribir un libro de cuentos... Es bastante. Es bastante, y a la vez es poco, porque, no sé, es eso, así, la obsesión de que se trabaja en... Vos tenés rutina de escritor, porque vos tenés otro trabajo, papá. Sí, yo soy arquitecto, sí, soy arquitecto. Pero la arquitectura, tal como la hago yo, digamos, me da cierta libertad horaria. Entonces, sí, en general, a mí, no es que lo hago siempre, pero me gusta escribir a la mañana, cuanto más relucido estoy. Después de la tarde se me complica un poco, pero en general escribo a la mañana, escribo y leo a la mañana. A la tarde ya no, a la tarde por ahí hago un poco más de arquitectura. Pero sí, me siento, no tengo como una rutina de estar siempre en el mismo lugar, incluso a veces escribo en la computadora, a veces escribo a mano, también puedo hacer en mi casa o en algún café. La verdad que no, 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 no soy rutinario, en ese sentido. ¿Qué sé si me ocurre algo y lo escribo? Vos habías comentado que eras participante de talleres literarios. Sí, sí. ¿Seguís participando? Sí, ahora estoy, Liliana Hecker está haciendo sus talleres de siempre y además está haciendo lo que ella llama una clínica, que es, somos un grupo de varios escritores y nos gusta, por lo menos a mí me gusta mucho, compartir y ver también el punto de vista de los demás. Siempre es muy rico y en general se señalan cosas que tal vez esté metido dentro, o enfrascado dentro de lo que estás escribiendo, tal vez no ves. Entonces, cuando tenés algún cuento o algún capítulo de novela, como ahora es mi caso, podés asistir a esa clínica. No es así, no es que vas periódicamente, sino cuando vos tenés algo para compartir y aparte lo compartís entre muy buenos escritores, con lo cual es muy interesante. Sí, sí, siempre. La verdad que el taller a mí me ordena, me da un ritmo. La verdad que me viene muy bien participar de un taller, por eso y como te decía antes, para oír las voces de otra gente que escucha. Y sobre todo la crítica de Liliana, que en general es maravillosa, muy lúcida y muy inteligente. Y acompaña, acá siempre comentamos que la tarea de escribir es muy solitaria. Entonces, estar en un taller con un coordinador, es sentirte acompañado y apoyado. Totalmente, sí, sí, totalmente. Y también te ordena, también te ordena, porque bueno, te da como un ritmo. Yo participé del taller de Liliana desde hace muchos años, el taller de iniciación, después pasamos a otros grupos. La verdad que nos hemos hecho muy buenos amigos del taller. Liliana ha sido buena consejera de la parte maldita en cuanto a autores. De la colección Variaciones, hay varios jequerianos. No, 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 bueno, de la importancia del taller, hice con Liliana. También un año, hace muchísimos años, Claudia empezó a dar, Claudia Pinedo había empezado a dar un taller y también estuve un año con ella. Y además una vez hice también un par de años con Inés Garland, que también es una autora que admiro y que es muy buena, muy doblante. Sí, y aparte uno va viendo diferentes visiones de la literatura. Y de la forma de escribir, y de la forma de organizarse, y de las distintas visiones del mundo que tiene cada uno de estos escritores y cada uno de los que participa del taller. Siempre te sorprendés, a veces, cuando vos escribís algo, por ahí alguien se fija en algo que por ahí para vos pasa inadvertido y es un detalle importante. Y por eso siempre es bueno leer entre cuatro, cinco o seis personas, porque cada uno señala algo distinto. Algo diferente. Y habíamos dicho que es colección variaciones de la editorial La Parte Maldita. La Parte Maldita, sí. ¿Dónde se consigue familia de bien? Mirá, hay... La verdad que la distribución de La Parte Maldita ha progresado mucho. Están en una infinidad de librerías. De las librerías, sí. La verdad que no tengo ahora... Pero las librerías más importantes. Sí, sí. No las cadenas, sino las librerías así, el tipo de ahí Lucina Cultural, Grand Luther, digamos... No en las grandes cadenas comerciales. No, en las cadenas no. Porque La Parte Maldita es una editorial independiente. Es una editorial independiente. Ha ido creciendo y mucho. Mucho, sí. Pero sigue siendo una editorial independiente. Y tal vez, no sé, ahora de las más chicas, ha dado un buen paso. Pero se está manejando con un montón de librerías, pero no de las cadenas. Y no solo acá en Capital, sino acá en Buenos Aires. También está en Rosario, en Córdoba, en Auquén, en Tandil. Ha ido creciendo muchísimo la distribución. ¿Y pensaste en un e-book o nunca? Sí, sí, claro. Sí, claro. Es interesante. Es muy interesante. Creo que justamente los chicos están viendo a ver cómo entrar al mundo digital. Y creo que va a ser la próxima novedad. La próxima novedad va a ser el mundo digital. Vos les sos fiel a la parte maldita y vas con ellos porque te fue bien. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Y la verdad que me parece que la colección tiene autores que, digamos, que nos reúne a una manera de pararnos frente a la literatura y a la manera de escribir. Bueno, está Mauricio Koch, Nora Rabinovich. Son todos, la verdad que autores muy queridos. Martín Cascante, ahora sacó un libro. Manuel Crespo, se llama Pofato, que también salió junto a Romila de Bien, que es muy bueno. Jorge Muñoz, Maru Ludueña, digamos, espero no olvidarme de la... Bueno, la misma Silvia Itkin, que es un libro de cuentos que nunca terminamos de conocer. La verdad que es... Digamos que son títulos que tienen una manera para mí de ver la literatura que está muy bien agrupada, digamos. Es muy cuidadosa en la acción de los títulos. Y me parece que también muy cuidadosos en la imagen que va teniendo la colección. Dicen que es un lindo libro, han cambiado el logo. Digamos que se está generando... Muy buena parte, muy buena edición, muy buena impresión. Sí. El diseño de tapa también lo hicieron ellos. Lo hizo, sí. Sí, está muy bueno. Sí. O sea, es que el diseño de tapa tiene una particularidad. Ahora, a Vida del Club, le agregamos un cuento. Ah. Y la tapa, ahora, antes eran unos chicos que estaban en un vestuario, ahora es un metegol. Es la cara de una de las figuras, de uno de los muñequitos del metegol, así, muy... Es muy impresionante porque es muy de cerca. Pero, en Vida del Club se agregó un cuento que se llama A todo lo que da, y el protagonista, a todo lo que da, y habla de un chico que va a la casa de otro que lo invita y el pibe tiene que ir porque el padre es el jefe del padre de él. El padre del que lo invita es el jefe del padre de él. Entonces, él tiene que ir medio por compromiso y, bueno. Y habla de un Skalectric. Van a jugar al Skalectric, ¿no? Y, entonces, la tapa de Vida del Club, fíjate que es el cochecito de Skalectric volcado, que habla como de una familia, en todo caso, volcada, pero también hace referencia a este cuento que hace como un puente, ¿no?, entre un libro y otro. Entre un libro y otro. Ah, qué bueno, qué interesante. Sí. Sí, y está buena la imagen del autovolcado, porque en última instancia todas las familias volcamos. Todas, ¿de qué bueno? Todas, en algún momento, más, menos, con volteretas, te vas manejando, pero todas volcamos. Sí, creo que en el libro está pintada una familia de clase media llena de frustraciones, de envidia, de cosas que salen mal. Y, por ahí, espiar en esa fisura que se genera en una familia, la verdad que lleva a conflictos que son muy cansantes, ¿no? Las envidias entre las hermanas, qué le va bien, a qué le va mejor, cómo se manejan. Porque, en realidad, está contado en los años 70. 70, gadito era chico, y la verdad que es un salto generacional con respecto a... Un salto para atrás, quiero decir, con respecto a lo que vivimos soltera. Era una manera de vivir donde el diálogo prácticamente no existía, donde nuestros padres, por lo menos en mi casa, era muy difícil entablar un diálogo así abierto, hablar de sexo, ni hablar... Entonces, bueno, todo eso está contado, todas esas cosas, ¿no? Que quedan contenidas. Que quedan contenidas, vistas desde el punto de vista del chico. ¿Cómo se crecía en ese ambiente tan cerrado, digamos, sin diálogo? Muy interesante, familia de bien. Así que, bueno, lo conseguimos en las librerías. Lo conseguimos en la mayoría de las librerías. De la calle Corrientes. Ah, de la calle Corrientes, seguro. Sí, sí, calle Corrientes, calle Santa Fe. En general, no te digo en todos los barrios, pero hay muchos barrios que tienen la librería que están en los libros de la... Y si no se comunican con la parte maldita. Claro, ahí lo pide ahí. Exactamente. Buscan. Ahí sí, exacto. Ahí hay un listado de todas las librerías. Ahí hay un listado de las librerías donde se puede conseguir familia de bien y otros libros. Y la nueva versión de Vida del Club, que ¿cuándo va a salir? No, ya salió. Ah, ya salió. Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Justamente cuando presentamos este, también se presentó la reedición de Vida del Club. De Vida del Club, que era un libro espectacular. Me imagino que era revisado bajo la obsesión de Ricardo. Claro, ya sabemos. Y de Mauricio Koch. Y de Mauricio Koch. Debe haber quedado mucho mejor aún. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por haber venido a contarnos de esta familia de bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, estuvimos con... ...de bien que se consigue en todas las librerías. ¡Gracias! ¡Gracias!